La Fiscalía presentó los datos correspondientes a las imputaciones del primer trimestre del año, donde se refleja que la productividad del sistema acusatorio, medido en términos de denuncias, con al menos una persona imputada, continúa en ascenso. El promedio mensual de imputados o condenados en el primer trimestre fue de 1.241 casos, registrándose en marzo un nivel de 1.447 imputaciones. De estos casos, el 72% fue a prisión por condena o en forma preventiva. Apenas el 9% de las personas permanece en libertad mientras continúa la investigación. Esta cantidad de personas sometidas a proceso, o sea, condenadas y remitidas a la cárcel en condición de condenada, ha hecho que se haya revertido radicalmente la situación que teníamos con el sistema inquisitivo, que era que un altísimo porcentaje, casi el 70% de las personas que estaban presas no tenían sentencia ejecutoriada. Hoy en día, el 60% de las personas que están privadas de libertad tienen sentencia ejecutoriada. Y eso es derivado básicamente de dos razones. En primer lugar, de que los juicios orales son mucho más rápidos, pero también y fundamentalmente por la aplicación del proceso abreviado. Ese proceso abreviado que ha sido tan cuestionado, en definitiva, termina demostrando en los hechos y en la práctica que es un formidable instrumento de persecución penal. Por otro lado, el desempeño del sistema penal en relación a las denuncias de hurtos y rapiñas continúa siendo mejor al exhibido antes del ingreso de la reforma. Los imputados o condenados por hurto en el bimestre de febrero-marzo fue de 16,1% mayor que en el mismo periodo previo a la instalación del nuevo CPP y casi 19% mayor para las denuncias de rapiñas. Como dijimos desde el principio, tuvimos un comienzo con dificultades, nosotros eso lo dijimos públicamente. Basta mirar la evolución de los números, además, para confirmar ese estado de situación. También es cierto que desde hace ya un buen tiempo que efectivamente el sistema viene mejorando mes a mes y aspiramos a que siga mejorando, porque estamos absolutamente convencidos de que es un mecanismo adecuado de investigación y de persecución criminal y de sanción y de reproche punitivo de aquellos que cometen delitos. ¡Gracias!